Buenas, soy Tornaditas. Ahora he empezado un directo de Death Trigger 2. Porque quiero matar zombies. Porque tengo la arte de jugar y quiero matar zombies. No hay mucho más. Estoy en directo... Directo matando zombies. Matando zombies, papus. Zombies. Vale, este juego sé que jugué muuucho en su día. Pero lo jugué en Facebook. Cuando usaba Facebook. Cuando, cuando, cuando... Y vale, eso. Pero a primeros de eso. O sea, cuando Facebook quiere... Cuando YouTube está empezando a ser popular. O sea... Mucho tiempo atrás, ¿vale? Yo jugaba a esto en Facebook. Y me gustaba mucho porque era el típico juego de zombies. Bastante chulo, básico, simple. Y aparte tenía cosas como Icarium. Me acuerdo también que... Podrías irme a jugar a cosas pero tenías que esperar un juego de días para hacerlo. ¿No? Y yo era un chino farmer. Y esto. O sea, me acuerdo bastante de este juego. O sea, sí, seguramente los gráficos sean horribles porque... Es un juego de... Bueno, da igual. Eso. Vamos a ver un rato. No se escucha otra vez. ¿Por qué no se escucha? Se le va el audio al puto juego. Vale, los controles... No tiene controles. Uy, Dios mío. Eso sí que es malo. También tiene bosses y muchas zonas. Este juego está bastante mejor hecho que el, por ejemplo, que el anterior que traje. Traje... Eh... Iniciar sesión o crear cuenta de personal. Iniciar sesión. Iniciar sesión. Iniciar sesión. No me de usuario. No tengo sesión, ¿no? Es la que tengo. Bueno... Lo pongo que tener. Me parece que la gente se fuera jugando a esto. No tenía que hacer algo más de todo esto. Si el viendo no escucharán. Había una bastante buena cantidad de armas. Esto me gustaba también. Te podías hacer las líneas de... Pim, pim, pim. Morir sin avanzar. Y empezar a farmear pasta y ganar. Y reventar a hostias. Pero me acuerdo en el tutorial Que es lo que haré seguramente Tienes que buscar los personajes para el herrero El científico La armera, la healer Para ir mirando todos los objetos Vale, quiero los controles Uuu, no hay controles Oh, fuck Oh, no, 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 no Uy, no, 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 no Un segundo, un segundo Eh, juego de disparos Vale, a ver Quiero esto aquí Y pum No A ver, a cambio es no No me deja moverme Ay, sí que tengo controles Pero son de los Hacerlo ahora Mando de control Eh Disparar En Pium Disparar Vale, dispara con la Eh Recargar Con la red toda la vida Eh, pausa Escape Escape Eh, vale Pausa T Es Arma anterior Eh Q Arma siguiente Z Vale Disparo automático No Sigue siendo esto Bueno, de igual Tengo que jugar así ¿No? Ah, ya no va Ya no va ¿Por qué no va? ¿Por qué no vas? Putón Antes si vas No me hagas moverme con... Bueno, espérate Puedo moverme con esto Y puedo hacer... Sí Guau, se controla muy mal Este sí que no es como el otro Este se controla muy, muy mal Agua, por favor Dame algo de guau No puedo girar la pantalla Guau, esto va muy mal Sí, sí Pero, deja de moverme con otro botón Por favor Te lo suplico No lo puedo hacer Tengo un comando o algo Para poder usarlo Un segundo Vale A ver ahora Guardar Sí, ya está Vale Hecho Uf, menos mal Menos mal que puedo poner comandos, tío Te lo digo en serio Vale Aún falta un poco de... De... Sensibilidad Pero bueno Sensibilidad es un poco extraña Pero bueno No pasa nada No te vas a jugar en un zombie, ¿verdad? Sí, míralo Es un zombie Es un zombie Hijo puta Hijo puta Voy a partirte la boca Voy a partirte la boca Sí, sí Tomás por... Puta puta madre Bonita que eres Y el boss Hola, eres muy guapo No No Me grito Me grito Me grito Está muerta La cámara no es que sea... Un segundo, me intento subir las opciones. Juego, contensibilidad, empeño... ¡Gracias, chicos! Tanto de sensibilidad... Va a caer esto, ¿verdad? ¡Y was obvious! Si por ahí hay la salida que hay por aquí. Vale... Si los conoces, hay días... Tan solo se viene mal que me leí completo al cien por cien. Y en mi lista de top 10 de openings es el primero, si me equivoco. No, mentira. Bueno, está en mi lista de top 10. Money. Si te lo pegan en los números de gafos comunicados, lo mejor es correr. No... ¿Really? Se puede correr, creo. Pero no me acuerdo con qué. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Te olvida los ojos! ¡Mueres! ¡Por perra! A ver... ¡Open susumi! ¿Qué diablos es esto? Es un garaje o un parking. Y ahora tengo cuerpo. No... No puedo hacer zoom. No puedo hacer zoom. No puedo hacer zoom. Vale. No puedo hacer zoom. Bien. Este es la gileta. No puedo hacer zoom. No puedo hacer zoom. ¡Suscríbete! 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 ¡Pero no lo he visto! ¡Y tres bits más de Adrichat! ¿Cuál es tu peor experiencia en una fiesta o reunión de amigos? Bueno, ya la conté, supongo, pero bueno, tengo para contar de punta para de estas. Deja de pensar, algunas muy malas. Hubo una parte en la cual tenía que hacer de pañuelos de lágrimas de una chica que era gilipollas mental. Y la rechazaron cuatro veces en la misma fiesta. Y fue un auténtico suplicio. Porque fuera por los chicos que tenían novia. No fue la típica que, yo que sé, el rechazaban porque era fea o porque el otro era muy guapo. No, no, es que iba a por los que tenía novia y yo era el pañuelo de ¡Eh! ¿Por qué? ¡Es que no me quiere nadie! ¡Es que soy gay! Era un sí, no, tranquila. Yo recuerdo que estuve toda la puta vez fiesta queriendo beber y queriendo jugar al... ¿Cuál era? ¿Qué juego tenía el niño? Fue una fiesta más por el juego. ¿Así? No. ¿Qué juego tenía? Era por la época del Skyrim, que salió aparte de Skyrim bueno. No acuerdo. ¡Hola! ¡Hostia! Vaya. Malvidad. Vaya. No hay bueno no? Esto... ¿me puedo agachar? No, escurrame. A no, yo no puedo agacharme. ¿¡¿Por qué no lo he hecho venir?! ¿Por qué has visto venir?! voy a ir al otro lado. los variles rojos explotan gente, ¿lo sabíais? he estado en muchas situaciones muy incómodas. si, lo se, la caja de munición. ataca con munición, done. todos los días me la pistola este y voy a por una arma mejor. busca llave, ok, vamos a buscar la llave. ¿está aquí la llave? no, pues toma, está muerto. la llave es mágica, la llave es mágica señores y vuela y viene mágicamente a mi. ¿porque? 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 ¡soy un wizard! soy de Slytherin. ¡ahí está el cerdo! mira, hay cerraditos en los niveles, que si lo disparas o te acercas y lo consigues, ¿vale? o lo disparas desde lejos, porque a veces no lo puedo tocarlos. te dan un bonus, te dan mucha, mucha money. ya voy, ya voy, tranquila, él no ve ciego. ¿es verdad? ¿gilipollas? ¿eh? ¿gilipollas? oye, un coche. no tiene ojos, es normal. ¡pum! me da una vez como podéis compartir todo el rato en facebook, ah, bueno, no lo veis, bueno, sí, más o menos lo veis, creo. lo podéis compartir en facebook todo el rato, este juego está hecho para facebook. y aquí están, las cuatro, era el artillero, era el analgésicos, la pava. todo bien. aquí está el científico, aquí estaba el armero, aquí estaba el artista y aquí estaba el de pagar cosas, el típico bonus por pagar. bueno, el mundo, este me voy a ver con estas placias, aquí sí, te voy a buscar a los demás tíos primero. un diferente tipo de visión, diferentes zombies. la arena. si, este juego era muy bueno. bueno, lo es. el juego es bueno, lo más que hay mejores. ahora. y cuando pongas la visión de la diferente dificultad te llamaras dinero. mejor cosa difícil de que tengamos, es un fuerte juego fácil de cojones. ¿recuperes saludos tanto analgésicos? no joder. ¿que tenemos aquí? niña entra el mundo del dolor. Eso sí. Aquí hay de barricadas. Una más tiga delgada de barricadas. Bueno, vamos a evitarlo un poco más. Y le revientas a balazos. Porque no pueden pasar por esas cuatro. O sea, esas cuatro maderas que acabo de hacer... Coño. Menos mal que tengo un sentido arácnidos, ¿no? Para después echarlo atrás. ¡Hola! ¡Muere, coño! Si ponen la puta cabeza y no morís, cabrones. ¿Qué falso es esto? Me agurro iría de la palanca. ¿Por qué me voy a cambiar de arma? Vale, pues nada. Un poco de importe, pero raro. Sí, parado, pero vale. ¡Guau! ¡Guau! ¡No la puta! ¿Lo ves? Viene, haces... Bueno, ya está bien. ¡Mi sentido ha dañido! ¡Mi sentido ha dañido! ¡Ah, no! Bueno, los ojos rojos son los que vienen ahí. Todo lo que veis, sí. De Fury. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. ¡Mando de control! ¡Apuntar! Como que... ¿Por qué voy a dejar el ratón, tío? Apuntar... Eh... Apuntar... Bueno, ya vale. Luchar cuerpo a cuerpo. Eh... Analgésicos... Analgésicos... F... Artículo 1... 1... Artículo 2... 2... Obviamente. A la izquierda, a la derecha... Acerca el llamado... Algo que ha hecho... Menos arriba, menos abajo... Algo que ha hecho... Algo que ha hecho... Algo que ha hecho... Toma. Venga. Aburro de la pistola de mierda. Está aburrida. Uh... That was gross. ¿Qué juego de espejas para 2019? Kingdom Hearts 3... Lo he hecho un par de veces. Lo único espero. No, 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 no. Nice. No, mis skills. Me has quitado las skills, hija de puta. Ahí estás. Mis skills. ¿Recuerda Left 4 Dead 2 y Modos Zombies de Black Ops? Pues tienes muy malos ejemplos ahí. Pero malísimos ejemplos. Lo sepas. Muy malos ejemplos. Pero malísimos. Left 4 Dead es mucho más complejo y... Tom Beard del Club Back of Dogs es bastante más simple, aunque con mejor gráfico. Venga, dame la detalleta. Me voy a dejar mojando, si, dame. Que si... Nuevo usuario... Cel... Celos... One Life. Aceptar... Que alguien ya con celos One Life. Muy bien. Por supuesto. Celos... One... Life... Dada like. No, no, celos One Life real. Ya, gracias. Para la señal. Joooooder... Mmm... Ay... ¿Ya? ¿Puedo? ¿Con eso? Ya, muy bien. No. Ok. A ver, que además quiero ir a por todos los personajes que tomas por culo. Sinceramente prefiero el otro juego, que este. Sinceramente prefiero este, el... El Dead Target, que este. Para que mentiros. Que si, casi no. Pues si. A ver que se va a esconder alguien. Que arma de mierda me han dado. A ver. Como lo explico. Dejadme en puto paz. Ni que pues en Youtube dejamos una convención, coña. A la mierda. No quiero. Con la puta palanca, cojones. Hay un juego de blazebook muy bueno para móviles. Me alegro. No puedo terminar las historias de blazebook que me faltan. Me quedas despegando, que pedazo de mierda. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Un segundo chicos. Dejadme. 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 Si dejas de moverte como un pedazo recosado Y mira a tu puta espalda que te viene un zombie Cazón normal Ah, voy a dejar de puta misión, tío, aburro Y un juego de zombies no puede ser aburrido El que teniendo el de Trager es mejor, simplemente Es mejor Dios, que pes... ¿Te has ido solo? ¿Como quieres que te cubra un pedazo de anormal de mierda? Que eres más tonto Ok, lo hemos conseguido, gracias Vale, lo tengo aquí chicos, esto es muy aburrido Pa' que mentiros, esto es muy aburrido Es mejor el de Trager, es que es mejor Falta el investigador para mejorar las zonas Y el tío este del pagar cosas, nada más Pero voy a dejar de aquí, para... Solo normalmente, no tengo ganas Aparte que el emulador no emula muy bien, todo hay que decirlo Que eso quita mucha gracia Es que gráficamente y todo me gustan hasta el anterior, sinceramente Pero bueno, eh... Ahora he jugado otra cosa, seguramente O voy a esperar un rato y verme algo Pero bueno, gracias por pasados chicos Si os ha gustado darle like, si os subo Adiós